Desde mi ventana solo veo el mundo ajeno Donde no me pertenecen las caras ni los gestos Ni la música triste del campanillero Que me vende los claveles rojo fuego No sé si es el verano, no sé si fue el invierno O es el frío de tu ausencia que me recorre por dentro Y te veo en esa foto que es mi cielo en el infierno Por tus ojos que se clavan en mis ojos Como si fuera el espejo Y es que otra vez estoy pensando en ti En ti Otra vez estoy pensando en ti Y si tal vez mañana cambie el rumbo de este viento Y se llevan al fin las nubes que oscurecen hoy mi cielo Yo caería por tu espalda como el sol que va muriendo Y entre tus piernas sigue ardiendo Y es que otra vez estoy pensando en ti En ti En ti Y otra vez estoy pensando en ti En ti En ti Y es que otra vez estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Y es que otra vez estoy pensando en ti En ti En ti Pensando en ti Pensando en ti